¡Muy buenas a todos! ¡Avesitas del señor! ¿Qué tal están? Aquí estamos de regreso una vez más en Angry Beards 2 Y hoy vengo con todo, hoy vengo con ganas de destrozar a los cerdos pero fuertemente Hoy tengo ganas de unos taquitos de carnitas verdes, bueno no, de carnitas normales Pero es que estos cerdos son verdes así que supongo que su carnita es verde No importa, el caso es que quiero cocinarmelos y justamente tenemos al mero mero, al jefe cerdo Nivel 140, llegamos al nivel 140 en el video anterior y pues por aquí estamos enfrentándonos al bigotes Al bigotón, a ver si podemos contra él, bueno, a ver si podemos, yo creo que le vamos a dar una patiza Una repatiza, venga, eso espero eh, porque me traje a Estela que me estaban pidiendo que jugara con Estela Así que vamos allá En vivo y en directo, Makoto haciendo super jugadas Eh, ahí va, esto tiene que ir ahí pues porque ahí está la manzana y yo creo que me llevo la manzanita Uy, perfecto, que jugadón, jugadóncio, tarjeta extra, eh, Terrence, Terrence es un kraken, eh, Terrence es de los mejores aquí en el juego y nunca decepciona Bueno, de vez en cuando sí, pero se lo perdonamos A ver, ahora Estela aquí puede hacer una super jugada, eh Bueno, es que todas las jugadas que yo hago las considero super jugadas Jugadón, jugadón, me lo llevo, me lo llevo al hoyo Eh, mmm, no fue tan buena jugada como la tenía en mente, pero casi A ver, aquí tengo un problema y este problema creo que se soluciona con Matilda Vamos a ver si es cierto o si la estoy regando, creo que ya la regué, eh Gente, creo que ya la hemos, uy, 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 la regamos, no puedes La hemos regado, gente, pero todavía tengo fe Y pues tenemos a Terrence por aquí Es que tenía que haber soltado, yo creo que a las onzas esta, a, a, a Silver A Silver caía en el hueco y todo explotaba, ¿no? Lo puedo intentar todavía, pero y si no me sale bien por chocar con algo La voy a regar aún más Bueno, ya, vamos a gastar a Terrence A Terrence lo gastamos y listo Terrence, de hecho, no, no, no me la juego Terrence, salta, brinca, baila Eh, rompeles la cara No, 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 bien Un cerdito se quedaba con vida Los cerditos son, son super cerdos Son los más cerdos del lugar Así que espero que, que no me la líen A ver, venga, vamos con Silver Ahora sí quiero hacer la super jugada que les decía No, no, no conviene Uy, esto está muy entrincado, eh Aquí, ¿cuál sería la jugada para hacer? Aquí hay de todo, menos, menos oportunidades de ganar A ver, aquí yo creo que puede Red con esto Pero, ¿qué hago después de eso? Red, tú puedes con eso A ver, reviéntales la cara a los cerdos Ahí este, creo que era un trabajo para el cristales Este era un trabajo para el cristales No, Red, ¿dónde te sentaste? Literal, se sentó ahí Se sentó No explotó la dinamita Pero, ¿por qué no la explotó? Estás, estás tonto, Red ¿Por qué me haces eso? Era un trabajo para el cristales Era un trabajo para el cristales Ya está O sea, si hay un trabajo para el cristales Lo hay Y este era uno de ellos Y ya reventé por aquí esto Ya reventé por aquí el otro Tenemos un bombas extra Pero estoy muy desilusionado, eh Con la vida Rompe cristales Es tu trabajo Es tu momento Has llegado en mal momento, por cierto Ahí está Le damos en la cabeza ¡No! No puede ser Que otra vez la dinamita se quedó viva La dinamita no explota en este juego Se los dije Es que yo sabía que no me convenía Grabar Angry Birds hoy Porque hoy estoy Que bueno Que trino Que trino como abecita del señor A ver, venga Eh No es posible que esa dinamita no se cayera Ya, ya Estoy perdidísimo Estoy hundido Estoy hundidísimo Aquí no sé ni qué hacer, ya Pues perder Y después No Bueno, eso Eso ya Es de gratis Para ustedes Vamos a perder, ya Porque ya estamos hundidísimos En primera Salió mal El El cristales El cristales tocó cuando quiso Red No explotó la dinamita Eh ¿Quién más? A ver Acaban de donar por aquí Dustin 999 Yrgate Nuevo miembro Felicidades Creo que se le renovó la suscripción No Aquí ya no No sirve de nada Ni siquiera ver un video A ver Vámonos a salir Dejamos que los cerdos ganen Hace mucho que no ganaban Bueno Creo que sí ganaron Hace poquito De hecho Pero da igual Cerdos Asquerosos Llegó muy tarde Llegó muy tarde El cristalero Más aparte Que creo que Estela Me trae mala suerte A ver Nos volvió a salir bien La jugada Con El poderoso Terrence Con Terrence La primera jugada Está hecha Creo La primera jugada Es así Miren gente Se hace así Uy Uy ¿Qué pasó aquí? Uy No sé qué pasó aquí Pero Eh Salió mal Salió mal Pero me la dieron Por buena Salió mal Pero me la han hecho A ver Creo que me han cambiado El nivel Incluso O yo que sé Es distinto Este globito No estaba ahí Antes ¿O sí? Eh Yo diré que sí Así que bueno Voy a tratar de pegar No, no, no Si le pego con esto Después ya no puedo Utilizar su poder A ver Aquí me estorba Ese globito Y es que Sin globito No hay fiesta A ver Vamos allá Con esto Y ¡Bum! Casi Casi rompí el globito No, no puede ser Eso hubiera sido Una super jugada De esas magistrales Que yo me marco De vez en cuando Pero hoy no quiero Hoy no quiero Hacer jugadas magistrales Al parecer A ver Tú puedes con esto Y más Tú puedes ¡Maderas! Eh ¡Maderas! ¡Maderas! No pudiste con esto No pudiste con eso Eres un sonso Maderas Hoy no me estás haciendo el día Hoy no me estás haciendo el día Para nada A ver Y luego está el globo Estorbándome todavía, eh El globo sigue ahí Vale Pues ya está Hemos ganado ¡Ah! Bueno No sé ni cómo lo hemos logrado También cuenta Esto es nuevo para mí Esto es nuevo para mí También cuenta Si el hilito Del globito Está colgando Cuenta como que Te estampas contra ese hilito No puede ser, eh Eso no puede ser A ver Sí me cambiaron un poco el nivel Pero creo que está peor, eh Creo que me lo pusieron De mal en peor Estamos de mal en peor, gente Esto ya no me está gustando Este nivel 140 Es dificilísimo, no Lo siguiente ¿Dónde pongo el cerdo? Digo, ¿dónde pongo al Terrence? A ver A ver, a ver Aquí podemos hacerlo Primero por arriba Y después por abajo Vale, me gusta Me gusta cómo suena, me acuerdo Primero por arriba Y luego por abajo Al revés ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Rebeto mal! Le di mucha fuerza Oh, yo que sé ¿Qué hice? No, 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 no El cristal es Es tu momento de brillar Pero no lo vas a hacer bien, eh Porque ahí No creo que puedas Con esa madera Si puedes con esa madera Eres un grande Si no, no lo eres Crack Pues no pudiste Contra esa madera Le va a caer al cerdo Un pajarraco Ni tan mal Pero ya le hemos regado Ya le hemos regado Fuertemente, eh Fuertemente, gente A ver Ya esto ya es Pues tirar porque sí Tirar porque tengo manitas Eso no se va a caer Ni con... No se cae No se cae No se cae Un cerdo que no se cae Otra vez Me van a hacer repetir el nivel ¡Qué asco de cerdos! Vamos, nivel número 4 Que todavía se pueden Que estamos creo que mejor Que la última vez Tengo todavía al Silver Que siempre la guardo Pues contra el jefe Pero tengo al Bombas También A ver, Bombas Sabía que esto Esto iba a pintar muy mal, eh Nivel 140 Lo exploté porque Tal vez no explotaba bien ¡El Bombas es un grande! ¡El Bombas me hace la partida! ¡El Bombas me carrea! ¡Ojo! Siempre se los he dicho El Bombas es mi amigo El Bombas es todo un crack A ver, aquí Aquí Esto Esto no pinta nada bien Esto ya lo he vivido Y esto puede que sea Trabajo de Silver A ver, Silver A ver, también me ha pasado Que si la tiro muy alto a Silver Eh... Como que no mata Pero si la tiro más abajo Sí mata No sé cómo se debe de tirar a Silver Para pegarle a un jefe Y a ver Tengo que concentrarme muy bien En dónde le voy a apachurrar A la una A las dos Y a las tres A ver, a ver, a ver Ahí va ¡Ah! ¡Pum! ¡Ah! ¡Silver! ¡Qué golpecito le diste! Es que ni le dolió Es que lo acarició Le dio un besito en la frente No puede ser Silver, no me hagas esto A ver, Bombas ¿Tú cuánto daño le haces? Tú sí le vas a pegar bien Pues ni tan mal, eh Pero hemos perdido gente Otra vez No puede ser Voy a ver un anuncio Voy a ver un anuncio A ver si con ese anuncio A ver si con ese anuncio Me sale Me sale Terrence Con Terrence Lo podría empujar Al agujero Tal vez Pero no lo sé A ver Voy a hacer una pequeña pausa Aquí Bueno, gente Me acaba de tocar Estela Y puedo hacer volar Al jefe cerdo Eso no lo sabremos Eso no lo sab... Bueno, lo vamos a saber ahorita Porque, a ver Me tocó Estela Y lo único que puedo hacer Es jugármela con Estela No tengo de otra Es mi única oportunidad Así que voy a intentar Hacerlo volar Primero golpearlo Después hacerlo volar Y que vuele hasta el infinito Y más allá A ver, lo consigue Estela Estela hace la épica Estela, Estela Estela lo regresó al mismo lugar No, Estela No me... No me hagas esto No... No le hizo... Más aparte No le hizo ni daño No le hizo ni daño Este jefe está muy corrioso, eh A ver A ver, a ver Se puede hacer volar Al jefe cerdo Necesitamos más aves Podría gastarme 60 gemas Pero no lo vamos a hacer Porque aquí nos pasamos el nivel Como los machos No se termina este video Hasta que no me lo pase Nivel 140 Sabía que iba a ser súper difícil Sabía que iba a ser súper difícil Gente ¿Por qué no me dejan utilizar potenciadores? Aquí con un potenciador Me hubiera pasado este nivel ya Desde hace 2 hectáreas Digo, desde hace 2 milenios A ver Ahora no vamos por la manzana Creo yo Ahora vamos a destruir Venga Terrence Eres un grande pleno Bien Comenzamos bien Ahora Aquí me ponen uno De los que escupen Hielo A ver Creo que eso Eso Ni tan mal Se duerme un ratito Y después vuelve a escupir ¿No? A ver Quiero verlo Cómo funciona Porque nunca he visto La metodología De este cerdo Pero Creo que ya está dormidito ¿No? Ya no va a disparar más Ahí está Ahí está Dispara cuando Como que ve que Voy a yo a jalar El La resortera A ver Tranquilos Gente Que creo que se duerme otra vez Cuando se duerma Lo Lo destruyo Le hundo el pecho Es que no tengo Tampoco nada Para destruirlo Tengo al cristales Tengo a Esta sonza Y creo que es la que voy a utilizar Pero va a ser un tiro Como de desperdicio ¿No? Es que también Si tiro a este Va a ser un tiro Como de desperdicio Sin el combo Miren ahí voy Pum A la cabeza Y después aquí Pum No hizo nada Fue una Una tontería Gente A ver Bueno Vamos a utilizar Ahora si Estela viene Estela viene Estela va Estela ¿Qué pasó ahí con Estela? ¡Grande Estela! Bueno Ahí por un momento Me asusté Dije ¿Qué pasó con las piedritas? Que no las sacó volando Como que estaban Muy bien agarradas O muy bien aferradas Al A la madera O yo que sé Pero Estela No estaba haciendo su trabajo Me dio miedo A ver Aquí otra vez Tenemos un nivel Súper complicado Súper Súper complicado Porque yo entiendo Que la primera parte De acá arriba Es para el cristalero Y después La segunda parte De acá Pues es para otra ave Que haga un rebote Invertido Un rebote Invertido Triple Eh Bien 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 Me gusta Me gusta lo que veo Ahora si tira eso También va a estar Muy bien Eh Lo demás Un poquito X Pero podía haber salido Perfecto Pero no Casi A ver Podía haber salido Más perfecto Aquí me la podría No jugar Y tirar al bombas Eh gente Yo creo que si tiro al bombas Aquí es la clave Y Eh Va Vamos a hacer eso Gente Porque si no Que más puedo hacer Tirar al bombas Tirar al bombas O tirar a Matilda No Matilda nunca Hace nada bien Es que si tiro al bombas Y no explota Como yo quiero La estructura A ver El bombas Gente El bombas El bombas La acaba de regar La acaba de regar La acaba de regar Máximamente Era mejor utilizar A red Me van a decir No Es que red No mata Red no mata Red Me la juego otra vez Con Estela Estela Es que aquí me pusieron Como de todo Por favor Llévatelo Llévatelo Estela Llévatelo Llévatelo No se los lleva No se los lleva Está muy fuerte Ese sitio Ese sitio Está súper fuerte Está fortificado No No puedo con este nivel No puedo literalmente Con esto A ver Esto Vuelve a caer Que grande No No puedo con este nivel Que asco Y con red Con red Si hubiéramos podido Creo Con red Si hubiera Aguantado eso O sea Gasté como 3 aves Ahí al otro A ver Todo por culpa Del bombas Que ahora Nos decepcionó Pero Es que está muy fortificado Eso Los cerdos Cada día Hacen sus construcciones Más avanzadas Como se nota Que han jugado Bad piggies Como se nota Que me quiero tocar La moral Como se nota Que eso ni se movió Eso ni se ha movido No 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 A ver Vamos a tener que pegarla Aquí con Con gracia Ahí está Con silver No quería gastar a silver Por cierto Pero bueno Hemos vuelto a llegar Contra el jefe Sin aves Sin nadie Para ganarle al jefe A ver Aquí vamos a tratar De ver nuestras oportunidades Voy a tratar De romper todo De romper todo Lo que vean A ver Voy a romper Todo esto Y más Y ver si después Eh Puedo hacer algo Porque miren A ver Rompí todo esto He roto esto Y ahora Eh Los globos también Más o menos Hemos roto todo Según yo Ahora Si veo un anuncio Tranquilos Que un anuncio Nos puede salvar la vida Eh Esto puede ser La risa Porque si me toca Otro terrens Me llevo al jefe Si me toca Estela Me llevo al jefe Si me llevo Si me toca Si me toca Los blues Estamos perdidísimos Pero bueno A ver Que pasará Gente Venga Estamos perdidísimos Estamos perdidos Estamos hundidos Me acaba de tocar El maderas El chuk El chuk El chuk Norris Bueno No No hay que decepcionarnos Todavía Hay que ver Que pueda hacer Toma Bueno 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 Ni tan mal Pero pudo haber estado Mucho mejor Ese golpecito Le bajó Literalmente Un 1% De vida Le quitó Un 1% De vida Al bigote No le empujó Al hoyo Yo quería que le empujara Al hoyo Pero no se ha podido Es momento De jugar Con gemas Las gemitas Y a ver si Con este equipo Podemos Porque también Me toca Me toca El mejor equipo A ver Otra vez Chuck Norris Chuck Norris Viene por la segunda Ronda A ver Lo avienta Lo avienta Lo avienta Lo hace caer No Lo hace caer No 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 Se regresa Se está regresando No 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 A ver Ahora le toca Red Red Le toca salvarnos De esta catástrofe De esta catástrofe Del cerdo A ver Por favor Tú Tú puedes Con esto y más Tú lo puedes empujar No ha podido De hecho Lo están regresando Lo están regresando Para atrás No empujan Estos Estas aves Onzas A ver Estoy pues Por dejarle caer Las piedras Y a ver si Le hacen daño Toma No 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 Me han hecho trampa Me pudo haber tocado Terrence Me pudo haber tocado Estela Me pudo haber tocado Varios Pero ahora me cuesta 180 Ya no nos pasamos Este nivel Hoy Bueno Llevamos 17 minutos Intentando pasar Este nivel Gente Creo que es momento De cambiar Estela A lo mejor Me está trayendo mala suerte A lo mejor Este es el nivel imposible Así lo voy a titular Este video Cuando lo vean El nivel imposible De Angry Beers Este va a ser Vamos a cambiar Estela Que a lo mejor Aquí necesitamos Un poquito de poder De Bubu Que lo tengo El 48 Por cierto Es mi mejor ave La peor ave que tengo Es Estela Así que Ya jugamos con Estela Para todos los que la pedían Al principio del video Lo dije Al principio del video Dije Todos están pidiendo Que juegue con Estela Pues Estela Me trajo mala suerte Así que Ahora Vamos a traernos Al experto Y ahora no me toca Terrence De buenas a primera Bueno Mejor Mejor que no me toque Terrence Porque ni lo queríamos Eso si 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 lo queríamos De hecho Si lo queríamos Porque con Terrence Estábamos haciendo Plenos aquí Y en cambio Con este No vamos a hacer Pleno Creo No No utilice Ni el poder No utilice Ni el poder No los dividí A los blues No es posible Bueno Y más aparte No se cayó La piedra de ahí Que yo no entiendo Ni para que Esta Esa piedra Ahí Esa piedra De nada sirve O si O tal vez Si la empujo Con red Haga algo Pero lo que voy A empujar más Va a ser Sus caras De estos cerdos Eh Ahí está No La torre La torre Está chueca La torre Está mal puesta La torre Me la pusieron Mal Me pusieron Ahora mal Los cerdos Ya estoy perdiendo En el primer nivel Es momento De salirnos Como me salgo Del juego Porque ya Esto ya no lo voy A ganar Ni Está muy difícil Me han puesto El nivel más difícil De angry birds Dos Pero tranquilo Que se puede Tranquilo Macotito Tú puedes Con esto y más Lo sé Lo sé No es que Aquí ¿Qué quieren que haga? Tengo a silver Que silver De verdad No va a hacer nada Miren Ahí va silver Ahí va silver Ahí va silver Ahí va Bueno se llevó la manzana Grande silver Grande Que acaba de hacer Una super jugada Pero si hubiera llegado Hasta el otro cerdo Hubiera sido Lo mejor del mundo Y ahora Bueno voy a utilizar Al cristal Es de esto Cristalero Otra vez Cristalero Ahora va a ser Cuando lo necesitemos No 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 lo necesitamos Ahora nos pusieron Una zona De pura piedra De pura piedra Pues para mí Para el bombas Más bien dicho El bombas Tiene que poder Con esto ¿Verdad? Yo sé que sí A ver si logras Hacer aquí La super jugada Épica Que todos queremos No Era empujarlos Para acá Las piedras Para el otro lado Bombas Hubieran caído Súper bien Me hubieras caído Súper bien Pero tranquilos Que todavía esto se resuelve Esto se resuelve así Miren Ahí va Con Terrence Cayéndole a todo A todo lo que ve Terrence es un grande Aquí está demostrando Terrence Que tal vez debería estar En el top Uno de mis aves Sí, sí, sí Terrence Grandioso Es un crack Es un dios A ver Ahora me pusieron Un nivel Más difícil aún ¿No? A ver Si logro reventar Esto Que yo creo Que sí Debo de poder Con el Con el Rompemaderas No puede ser Que no haya podido Con eso No puede ser Que no haya podido Es que está bien Que es Rompemaderas Pero tenía que haber podido Esto ya me están robando Este nivel Es demasiado Complicado Es que bueno De todas maneras Aquí no puedo hacer nada Si tenemos ahí Un bicho Que me está escupiendo Y abajo Otro bicho Que no sé Ni cómo tirarlo ¿Qué quieren que haga? Ah, bueno Choco contra la cosa Que me está escupiendo Ya está Ya está Ya está La cosa que me está escupiendo Es grandiosa Ahí va Es que no El nivel imposible De Angry Birds 21 minutos 21 minutos De video Y no puedo pasar No puedo pasármelo Gente No puedo pasármelo A ver Vamos a esperar A ver si con la última vida Me lo puedo pasar Nivel 140 Ténganlo en cuenta De que es increíble Es el mejor nivel Ya me lo hubiera pasado Gastando gemas Me lo hubiera pasado Si me hubieran tocado buenas aves Porque gasté gemas Y me tocaron las peores Bueno Ahora sí Ahora sí me dieron a Terra Desde el principio Ahora sí Vamos a hacer un pleno Por aquí Creo Ya está Oh no Oh no Oh no 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 Hoy los cerdos Me quieren Me quieren ver sufrir Hoy los cerdos De verdad Que no me quieren Increíble Que Terrence Destruyó eso De la manera Que querían los cerdos Los cerdos Querían que lo destruyéramos Así Y lo hemos hecho Les hemos cumplido Su deseo Pues ya está A ver Aquí tenemos que confiar En Silver Vamos a confiar en ella Para hacer La super jugada Que hice antes Me he cargado Varias cosas Pero siguen Unos cerditos Por aquí Muy felices A ver Bueno No importa No importa Que esto Que todos los males Sean esos Estoy triste Gente Aquí se acaba Aquí se acaba El video Si no me lo logro pasar Me quedan Tres aves Tres avesitas Eh Seis aves Más bien dicho Bueno no sé Que les estoy diciendo Seis aves A ver Aquí la jugada ¿Cuál es? Aquí es que no hay jugada Makoto La jugada es Primero burbuja Aquí arriba A ver si rompe todo A ver si nos hace Una alegría Uy 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 No le pega No le pegó No le pegó Al de arriba 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 Al de arriba No le pegó Al de arriba Gente Pero estuvo a punto De tirarlo de abajo También Que grande burbuja Pero así no Así no burbuja No A ver Aquí otra jugada Sería que jugármela Soltar esto Y confiar en Diosito A ver Puede que me salga Eh No No Porque Están los globos Muy resistentes Parecen globos De acero Globos de acero Son globos De acero Literalmente No pude con ellos Con el cabezazo De De la azonza Esta ¿Cómo se llama? Ni siquiera sé Cómo se llama Matilda El cabezazo Que dio No destruyó Los globos Destruyó La dinamita Y la dinamita ¿Para qué? Para otro La dinamita Pues nada A ver Estoy muy triste Estoy muy desilusionado Con la vida A ver Este es el momento De que hoy Terrence Nos hace la jugada Del siglo ¿Vas a hacer la jugada Del siglo Terrence? Si Makoto La voy a hacer Por ti No Por ti Por todos tus amigos Venga Venga La jugada del siglo Lo sabía Terrence Eres un grande Nos quedan Tres aves Tres aves Para el jefe Más aparte Voy a gastar gemas El nivel más complicado Ya me lo pasé Ya me lo pasé Gente Esto ya está hecho Ya está hecho Por fin Vayan aplaudiendo En el chat Porque Ya me lo pasé Y si no Una super F Una F suprema Pero es que aquí No sé todavía Cómo hacerle Primero destruyo Todo con Terrence Como lo hice Anteriormente Si creo que Va a ser lo que voy a hacer Primero destruir todo Con Terrence Miren Va así Va a destruir todo Esto y más Sin pegarle al jefe cerdo Por favor No le pegues al jefe cerdo Terrence Que te veo Que te veo venir Después te metes aquí Haces la jugada Del siglo Destruyes más todavía Le pegas con las piedritas Al jefe cerdo Bien hecho Terrence Acaba de hacer una jugada Muy mala Pero bueno No se la vamos a Restregar en la cara Pero podría A ver Ahora tú 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 tira eso Que me está estorbando Allá arriba Tíralo 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 de ahí Tíralo Que me estorba Tampoco podemos Con ese cerdo Al parecer Ya pudimos Eh Quitó Si quitaras un globo De esos Ya me harías el día Todo Dos Bien Dos globos Ahora Podríamos pasarlo Solamente con la explosión Del bombas Si el bombas Hace una explosión Buena Que envíe desde aquí Al jefe cerdo Hasta el hoyo Podríamos ganar Pero ¿Lo podemos hacer? Vamos a averiguarlo A ver Ahí va No La regué Bueno Creo que sí cae en el hoyo Sí cae Ha caído en el hoyo Gente Ha caído en el hoyo Ha caído en el hoyo Y va a volver a caer Va a volver a caer Va a volver a caer Ojo con esto Ojo con esto Que se vuelve un bucle Se vuelve un bucle infinito Esto puede ser la clave Ya estamos Ya estamos No, no, no No, no Se me fue ¿Dónde está el bigote? El bigotón Se acaba de Acaba de regresar Acaba de regresar A casa por navidad No puede ser posible No puede ser posible Alguien que por favor Me diga que esto no es posible A ver Todavía tenemos anuncio Eh Me estoy tirando de los pelos Literalmente Yumi ya vino a verme Porque dice Eh Makotito Algo te pasa Ya vino a verme Yumi A ver por favor Venga Anuncio Y bueno Y bueno gente Por fin me dio Un Terrence El juego Ya dice Makoto Pásatelo ya Y vamos a ver Si no me hace gastar gemas Porque de por si Ya gasté 60 Podrían ser 120 Las que gasté En este video De 30 minutos Casi que se van a comer Con todo y salsa Como dijeron Así que bueno Vamos a darle Que creo que no le va a dar Porque está el filito De esta cosa Y Terrence es muy gordo Terrence es muy gordito Eh Así que hay que calcularle bien Y yo creo que no Estoy calculándole bien Dale en la mera mocha Dale aquí Un coscorrón No No Terrence Que has hecho Bueno 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 Lo intento otra vez Dice por Makoto Vamos 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 Terrence explota Todo lo que está ahí Que me estorba No Terrence estaba muy gordo Para ese trabajo Es momento de gastar Otra vez gemas Ya si no me lo paso Este es el nivel imposible Y sacaba Angry Beers Del canal Sacaba Ya no lo volvemos a jugar O no lo sé Pero es que de verdad De verdad Me está tocando Mucho la moral esto A ver Y si le pego con este Que es más delgadito A ver Tú A veces me caes mal Maderas Pero hoy vas a ser El salvador de todo De todo esto y más Uy el maderas Se acaba de ir por el túnel Del tiempo A ver Ahora Faltaría Faltaría Que Silver Le pegara bien Eh Es que si Silver no lo mata No lo va a matar Voy a tratar de pegarle En una esquinita Voy a tratar de pegarle Desde lo más alto Ahí voy Ahí voy Ahí voy Gente Ahí voy Ahí voy Ahí voy No Si 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 Cae 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 Por favor Ya vete de aquí No Que ya te vayas Crack Que ya te vayas Que nadie te quiera aquí Que ya te vayas al hoyo Vete al hoyo Se va al hoyo Se fue Bueno Y más aparte Este nivel Lo que más gordo me cae ¿Saben qué es? Que este nivel Ya es repetido Que este nivel Que este nivel Ya me lo había pasado Como por el nivel 110 O 120 O 100 Yo que sé Pero este nivel Ya es repetido O sea Que este nivel Ya lo habíamos visto antes Es lo que más gordo Me cae Pero como que le suben La dureza Al cerdo O yo que sé Creo que si Le suben la dureza Se vuelve más rebelde Y por fin Me lo he pasado Eh 30 minutos de video De Angry Beards Espero que lo hayan gozado Ya saben Si lo gozaron Pues En un solo nivel Eh 30 minutos En un solo nivel Es que aquí no paramos Y me llevo Una manzana Para copito Así que ya saben Si les gustó el video Si les gustó Como me pasé Este super jefe Simplemente Dejen su suculento like Compartan el video Con sus amigos Suscríbanse aquí al canal Si no lo están